Esa que te tienta en el trabajo Que te pasa por al lado Y no te dice nada Esa que parece una princesa Para ti es una tigresa Que te mueres por besar Esa que cuando mueve sus caderas A tu alma desenfrena Y la quieres ya tocar Esa que vive de la tentación Con minifalda y seducción Ya la quieres atrapar Porque esa mujer a ti te vuelve loco Y a veces hace que te patine el coco Tú sabes bien que solo juega contigo Tú sabes que tienes esposa Y ella su marido Porque a ella le gusta solo provocarte Haciendo pensar que algún día va a amarte Pero en sus jueguitos solo se ve tan ridícula Y tú sabes bien por dentro Que son más rollo que película Esa que cuando mueve sus caderas A tu alma desenfrena Y la quieres ya tocar Y la quieres ya tocar Esa que vive de la tentación Con minifalda y seducción Ya la quieres atrapar Porque esa mujer a ti te vuelve loco Y a veces hace que te patine el coco Tú sabes bien que solo juega contigo Pues sabes que tienes esposa Y ella su marido Porque a ella le gusta solo provocarte Haciendo pensar que algún día va a amarte Pero en sus jueguitos solo se ve tan ridícula Y tú sabes bien por dentro Que soy más rollo que película Más rollo que película Sí, pero es un rollo mamá Ella es tan ridícula Ella, ella es un rollo na' más Es un rollo que película Sí, pero es un rollo mamá Te pasa por al lado Y te mira con relajo Es un rollo que película Sí, pero es un rollo mamá Se te mueve por aquí Se te mueve por allá ¿Sabes cómo te voy a llamar? Mira, la mujer Coda Llegó el papurri de la salsa Tú sabes Royo, película Eres tremendo rollo Royo Comiendo na' más lo que pica el pollo Royo, película Peliculera y marañera Royo Si te dan el teléfono Acabas con cualquiera Royo 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 Royo